Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía, por lo que la Secretaría de Cultura de Hidalgo, mediante el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, realizará una serie de actividades en diferentes puntos del territorio hidalguense. El Centro de las Artes de Hidalgo y los Centros Culturales Regionales invitan a todos los amantes de la poesía y a quienes deseen incursionar en este género literario a unirse a las actividades para conmemorar esta fecha. El programa de esta celebración inició desde el pasado 11 de marzo y continuará con una tarde de poesía en el Telebachillerato de Llano Largo, Huichapan, este 21 de marzo a las 17 horas. Posteriormente se realizará un concurso de poesía en voz alta titulado Slam de Poesía en las instalaciones del Centro Cultural Regional de Tepeapulco el viernes 22 de marzo a las 18 horas. Asimismo se impartirá un taller de poesía en las instalaciones del Centro Cultural Regional de Emiliano Zapata el sábado 23 de marzo a las 10 horas. Finalmente se llevará a cabo el recital de poemas El Canto del Alma en las Letras de Luz Alfa Vargas Sáenz y la presentación Crónicas de Poesía por María Lourdes Ordaz Ortiz en las instalaciones del Centro Cultural Regional de Real del Monte el sábado 23 de marzo a partir de las 16 horas. Estas actividades son un tributo a la palabra escrita por lo que se invita a la población en general a que disfrute de una jornada llena de arte y cultura. Para más información sobre fechas, horarios y sedes, las personas interesadas pueden visitar la página web culturahidalgo.gov.mx o las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Hidalgo y del Seculta. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.